¿Quién lleva el cronograma? 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 De ahí me diría a las amigas de la hora. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les guste el manito arriba. Si me quieren, no olviden. Acá está el profesor. Mi código es 365 en el de los profesores. Bueno, eso fue todo. Chao. Bello. Gracias.